¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo hoy 29 de octubre. Como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad del municipio muy centrada en la playa del Perchel hasta donde nos desplazamos ya que desde la sesión ordinaria del pleno del otro día del ayuntamiento se aprobaba ya la actualidad del municipio. La actuación de la demarcación de costas para poder actuar en esta playa del Perchel una partida de 20.170 metros cuadrados que rehabilitarán por completo y le darán otro aspecto a esta playa de la localidad de Arguineguín. Se va a crear un paseo con módulos de salvamento y aseos además de una piscina mirador en una zona con cafetería y jardines. El proyecto presentado por el propio ayuntamiento de Mogán hace dos años contempla un paseo de algo más de 440 metros de longitud abierto a la bahía a través de un graderío que servirá además de zona de estancia así como para observar las actividades deportivas que se prevé que se vayan a desarrollar en un área de la playa. Esta actuación por parte del ayuntamiento quedará otro aspecto totalmente diferente a la playa del Perchel y que comenzará en los próximos meses. Continuamos con más titulares ya que este fin de semana se celebraba la Japan Meet en Arguineguín tres años consecutivos dando un lugar de espacio para la exhibición de coches japoneses. En total fueron 300 los vehículos que se trasladaron hasta Arguineguín para poder disfrutar de esta tercera edición del programa que se ha dividido en dos jornadas tanto el sábado como el domingo con diferentes actividades de carácter solidario. Además ya que toda la recaudación ha sido destinada a la asociación Pequeño Valiente formada por padres y madres con hijos afectados por el cáncer infantil. La segunda jornada del encuentro solidario se recibió a los más de 300 vehículos japoneses y poco después también se pudo disfrutar de la música de varios DJs que comenzaron a sonar en la Plaza Negra de Arguineguín para acompañar los talleres y juegos infantiles que se realizaron en el municipio todos centrados en torno al motor. Vamos a escuchar las declaraciones del propio concejal de juventud Luis Becerra haciendo una valoración de este tercer año consecutivo de la Japan Meet Gran Canaria. Con esta tercera edición pues ya consolidados en el aspecto de que es la concentración de coches de marca japonesa más grande de Canarias ha empezado esta tarde con la primera jornada con esa ruta que hacemos por todo el municipio para que los diferentes barrios puedan ver la exhibición de vehículos en caravana para luego pues dar comienzo con el homenaje que hemos querido hacerle a Day Artiles Miranda un vecino que hace poco nos dejó pero era un auténtico amante del mundo del motor y por lo tanto pues hemos tenido a bien pues el recordarlo y sentir que siempre está entre nosotros. Creo que vamos a rondar entre los 300 vehículos. Ahora mismo al ser la concentración de coches de marca japonesa más grande de Canarias pues todos los amantes del mundo del motor vienen hasta aquí y además sirve para que nuestro vecino, un municipio donde también el mundo del motor pues es un atractivo y es bastante atractivo para nuestra gente pues vengan hasta aquí a disfrutar de esta joya del motor que además paralelamente se desarrollan muchísimas otras actividades para que pueda disfrutarlo cualquier persona de la familia. Hay talleres de videojuegos, hay talleres de jamas, hay diferentes stands para la venta de artículos del motor y también pues ahora, tanto ahora como mañana podemos disfrutar de una exhibición de triste. Y este fin de semana también se realizaba la presentación de todas las categorías que resultaron premiadas en el octavo concurso literario del municipio de Mogán. Fue el viernes cuando se realizó esta presentación de la entrega de premios del octavo concurso literario disfrutando además de la lectura con los relatos vencedores en la biblioteca municipal de Arguineguín. La selección de premios fue la siguiente, en la categoría infantil una entrada para cuatro personas para el Sioux City el relato ganador fue el elfo de la biblioteca de Alba Fernández Artiles mientras que en la categoría juvenil el sustento fue ganador de la mano de Jeremy Isaac Araña y también en la categoría de adultos el relato ganador Renata Sagastume de Vanessa Santos. Escuchamos algunos de los trozos de estos relatos que se pudieron disfrutar el viernes en el municipio. Pasados los años entre Carmelo León y yo han nacido y han muerto muchas historias. El camino de rosas que andamos no está exento de espinas. Nuestros hijos crecen cerca y crecen lejos de ambos. Inevitablemente, envejecemos, entre libros, abrazados cada noche y cada día al silencio de cualquiera de ellos. Siguen sobrando las palabras. Amo a ese hombre como no he amado a nadie jamás y ni en cien años de soledad lograría olvidar nuestra historia. Y ya saben que este miércoles llega una noche muy especial. Es la celebración de todos los santos el próximo jueves en Canarias. Se realiza la noche antes de la víspera, la noche de los finados. Una ocasión especial para disfrutar del sabor de las castañas y recordar a través de historias a los que ya nos encuentran entre nosotros. También en el municipio de Mogán se va a celebrar la noche de los finados en la Plaza Pérecal 2 a partir de las 8 y media disfrutar de castañas asadas y también de las actuaciones de las agrupaciones folclóricas de los pescadores. De también la parranda Guayajares a partir de las 8 y media en la Plaza Pérez Galdós en Arguineguín. El próximo miércoles 31 de octubre, la víspera de todos los santos. Y también un último apunte más en la actualidad del municipio ya que hasta el próximo 20 de noviembre se pueden apuntar en el taller de fotografía artística que se va a celebrar a partir de esa fecha que hemos dicho antes en Arguineguín y también en el municipio. A partir del 20 de noviembre y hasta el 31 de mayo se va a poder disfrutar de este taller de fotografía en el cual se va a poder aprender de todas las nociones más importantes para poder manejar una cámara y poder dedicarse de manera profesional a este oficio. Y también esta semana estaremos muy pendientes del tiempo ya que vuelven las lluvias al municipio. Así lo han informado desde la agencia estatal de Arguineguín que aseguran que las lluvias van a dejarse caer sobre todo en tanto las palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife con mucha intensidad a mitad de la semana. Para lo que viene siendo el principio de esta semana se esperan los cielos nubosos generalizados en toda Canarias y en ocasiones lluvias en general débiles acompañadas con rachas de viento muy fuerte y con un descenso bastante acusado de las temperaturas en todo el archipiélago. Según informa la propia agencia estatal de meteorología conforme avance la semana, sobre todo en las dos capitales del archipiélago tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las palmas de Gran Canaria las rachas de fuertes lluvias serán cada vez más intensas pudiendo llegar hasta incluso aviso amarillo. Y con la llegada del otoño y también del mal tiempo ya saben, como siempre comienza la campaña de vacunación sobre todo para aquellas personas y colectivos en más riesgo o debilidad. En la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comenzado este mismo lunes esta campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud de las islas según informaba el propio Ejecutivo Regional. La prevención de la gripe se basa fundamentalmente en la vacunación que tiene como objetivo reducir la mortalidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. En ese sentido, la vacuna está recomendada en mayores de 60 años y sus cuidadores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos de cualquier edad y sus cuidadores también, profesionales sanitarios y personal de otras profesiones que resulten fundamentales para la comunidad. Y bueno, como veíamos a lo largo del informativo ese tiempo que posiblemente deje fuertes chubascos en Canarias así que nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Predominio de cielos nubosos con apertura de claros en vertientes sur, lluvias en general débiles en el norte de las islas de mayor relieve pudiendo ser moderadas puntualmente en medianías durante la segunda mitad del día. Precipitaciones débiles y dispersas en Lanzarote y Fuerteventura más probable por la tarde, temperaturas en ligero ascenso o con pocos cambios. En el norte interior, predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles más intensas al final del día. En el resto, intervalos nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas con pocos cambios. Y para este martes 30 de octubre el municipio nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 23. Los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada y habrán chubascos bastante intensos sobre todo al final del día. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad de Mogani y por supuesto también del archipiélago. Hasta entonces, disfruten de la programación y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!